Hermoso cielo Hermoso cielo de la isla, en Cuba Qué hermosísimo Despejado, cielo de domingo, día de descanso Generalmente en el cielo, de vez en cuando se divisa el arco iris El arco iris Y preparando un poquito una celebración de confesiones Celebración penitencial, sacramento de la penitencia Leí un poco el arco iris, el símbolo del arco iris en el Antiguo Testamento El arco iris es el testimonio que deja Yahvé A Noé y el resto salvado en el arca de la nueva alianza De la alianza de Dios con los hombres Después del diluvio universal El arco iris es el símbolo Precisamente de que Dios y Yahvé No enviará más las aguas del diluvio Para acabar con los hombres Con la maldad de los hombres Había llegado a un punto de maldad De los seres humanos Que pues el arco iris Dios tuvo que enviar las aguas del diluvio para purificar a la humanidad La humanidad pecadora que renegaba Por la maldad de los hombres Dios envió las aguas del diluvio Pero con dolor Hace una alianza con Noé El pequeño resto de Israel Y nunca más enviará las aguas Dice de la alianza Entonces importantísimo Y recordaba que los hermanos y hermanas LGBTI Los que llevan adelante esta nueva ideología La ideología de género Este estilo, esta manera De lo que ellos llaman vida Y lo promueven Y lo publican Y lo 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 proponen Como un nuevo estilo De la vida humana Entre comillas Hombres con hombres Y mujeres con mujeres Y otras Otros tipos de relaciones humanas Más complicados LGBTI Lesbianas Gay Bisexual Transexual Y así Puntos suspensivos Han tomado Este símbolo Del 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 arco iris Lo que generalmente Vemos Ahí en el Después de la lluvia Viene el arco iris Entonces Es el símbolo De la destrucción De la humanidad Y yo me decía Pertinentemente Ellos se han tomado Este símbolo Estos hermanos Se han tomado Este símbolo Como muestra De De su ideología De la defensa De su ideología Pero en realidad Sin quererlo No sé si Por enfrentarse Totalmente A lo que los Creyentes En Dios Católicos Cristianos Los que conocen En la Biblia Sabemos Cuál es el símbolo Del arco iris Y no sé Por qué Lo tomarían Tal vez Para enfrentarse A la posición De la iglesia Católica Y de la enseñanza De la moral De la antropología Cristiana De que hombre Es hombre Por su sexo masculino Y su cuerpo Que lo demuestra Como un Símbolo biológico De la voluntad Del creador Que le ha dado La misión De ser hombre Etre sexuado Masculino O mujer Ser sexuada Femenina Pero bueno Y sin embargo También tiene Un poco de verdad Porque ese símbolo Es La La destrucción De la humanidad Si el hombre Y la mujer No viven Para la Procreación Como un llamado De Dios Del creador Pues no hay más humanidad No habrá más hombres Ni mujeres Entre dos hombres Por más que la ley Les reconozca Nunca serán Nunca podrán procrear Bueno a menos que Recuran a la manipulación Maliciosa En los laboratorios Para las inseminaciones Pero si no Naturalmente No pueden procrear Ni las mujeres Entre ellas tampoco Entonces Pertinentemente Han escogido El símbolo Del arco iris Claro Como la nueva Destrucción De la humanidad Si todos son lesbianas Si todos son gay Entonces ¿Quién Continuará El trabajo Co-creador Del padre creador No habrá más humanidad Es el fin De la raza humana Pertinentemente Lo han buscado Este símbolo De los homosexuales De la comunidad LGBTI Pues muestra Realmente Que Realmente Es La debacle La total destrucción De la raza humana Pasando por esta ideología Y en eso Se hace Diabólica Porque el diablo El demonio Quiere destruir al hombre A la raza humana Quiere la destrucción Lo ha prometido Pero el hijo De la mujer Aplastará La cabeza De la serpiente El hijo de la mujer Es Jesucristo La mujer Es la Virgen María La iglesia Su hijo Aplastará La cabeza De la serpiente Entonces Estaba recordando Digo Lo tomarían No lo sé La ideología Tomaría este símbolo Para contraponerse A lo que enseña La moral cristiana Católica Y tal vez Sin darse cuenta Que el símbolo Revela también La maliciosa Pertinencia De su presencia En el mundo Que es la destrucción De la humanidad Increíble Bueno Pero son hermanos Son hermanos Y hermanas Nosotros Los consideramos hermanos La iglesia Nunca olvidemos La iglesia Detesta El pecado Pero ama Al pecador La iglesia Detesta La ideología Detesta La finalidad Y considera Lamentablemente Este tipo De relaciones Como aberraciones Que van contra La naturaleza Del hombre Y de la mujer Pero ama A las personas Ama Y considera Que estos hermanos Engañados Por el demonio Pueden volver A la comunión De Dios Tal vez A la comunión De la iglesia Escuchando La voz De su conciencia Porque la voz De Dios Habla en la conciencia De cada ser humano Hombre y mujer De estos hermanos También engañados Por el diablo Pero Dios Habla su conciencia Tarde o temprano Se caen las ideologías Se caen esas mentiras Se caen esos engaños Del diablo Estas relaciones En el tiempo Se diluyen Porque es así Como el pecado Engaña por un tiempo A todos Pero tarde o temprano Llega la verdad La realidad Que no es Para esto Que Dios les envió Que Dios les dio la vida Les dio su sexualidad Masculina o femenina Que es las únicas dos La dualidad Que existe en la naturaleza Los restos son mentiras Y tarde o temprano Y tarde o temprano Vuelven Se arrepienten Se dan cuenta Les llega la hora Y toman conciencia Y toman conciencia De que se han dejado Engañar por el diablo Y por eso la iglesia Detesta el pecado Pero ama al pecador Acoge al pecador Hay inclusive Toda una pastoral Que es la pastoral De recuperación Y de cuidado De personas Se dice Con tendencia homosexual El pecado está En el acto La tendencia Manejada Combatida Y ayudada Por la gracia De los sacramentos Y de la palabra Y de la gracia Divina Del Espíritu Santo La tendencia Puede ser Controlada Y muchas personas Pueden vivir Su vida de fe No en el acto Porque el acto Ya es pecado Y esto está Detestado por la iglesia Y por lo que enseña La palabra de Dios Sino en la tendencia La tendencia controlada Como la debilidad Por la droga Por el alcohol Por las diferentes Esclavitudes Que existen hoy en día Controlada Y bien llevada Puede ser también Llevada en medio De una vida De intensa fe De oración De ayuda Con los sacramentos Ya Pero lo que Condena la iglesia Es el acto Muchas personas Con tendencia homosexual Pues han sido Ayudados por la gracia divina Por la iglesia Y los sacramentos Y han podido llevar vidas Según la voluntad de Dios En un matrimonio En la soltería En la castidad O también En el servicio En el ministerio En el servicio A los hermanos En la vida consagrada O en el ministerio O en el ministerio sacerdotal ¿Sí? Con la ayuda de Dios Así que bueno Que no sea el símbolo De la destrucción De la humanidad Sino que sea el símbolo De la alianza Que Dios Hizo a través del arco iris Dejando el arco iris Como testigo Que nunca más Enviará Las aguas del diluvio Para acabar Con la humanidad Que el Señor nos ayude